La Policía Nacional en Desarrollo de la Ofensiva por la Seguridad Ciudadana capturó en Corozal Sucre a Óscar Castillo San Juan de Aguachica por el delito de tráfico, fabricación o porte de estufacientes a quien le incautaron 232 paquetes de clorhidrato de cocaína. Tras el despliegue de los ejes estratégicos de destrucción del crimen organizado y disminución del delito, se logró una nueva afectación al Clan del Golfo. Un informado de la Policía del Departamento de Sucre adscrito a la Especialidad de Tránsito y Transporte en Procedimiento de Registro e Identificación de Personas y Vehículos en el Sector del Peaje de las Flores inmovilizan un vehículo que transportaba 230 kilos de clorhidrato de cocaína tipo exportación. La información obtenida por la Policía Nacional deja ver que la droga incautada procedente de Aguachica, César, iba con destino final a Centroamérica. Era camuflada en un vehículo tipo camión de estaca con placas TAX-193 que la transportaba en modalidad de caleta oculta en la parte superior del techo bajo la fachada de transporte de bultos de fríjoles que tiene aproximadamente un valor de 1.392 millones y en el exterior 7.000 millones de dólares.